No me platiques ya, lo que debió pasar antes de conocernos, sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero yo saber que pudo suceder en todos esos años que tú has vivido con otras gentes lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Te quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser. Y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos.